Son los mismos jugadores que hacen una tarea de arbitraje a la cual por supuesto hay que darles la derecha porque no son árbitros y que por ende tratan de poner lo mejor de sí. Obviamente, bueno, es todo listo. Decíamos aquí para que arranque en minutos más. Vamos también ultimando detalles. Ya arrancamos, ¿eh? Ya arrancamos en instantes. El saludo para Osvaldo Díaz Villasuso de Córdoba, Argentina. Se empiezan a comunicar mediante las redes sociales. Ahí está el árbitro reforzando el concepto de ingreso del comienzo del partido. En el saque el francés Auguste Dussure. Arrancó nomás el partido. A las 19.08 minutos aquí en el CIT de Paraguay. Empiezan a jugar en serio ahora, ¿eh? El octavo de final, ya en el cuadro principal de este torneo fenomenal en un lugar increíble. Los primeros movimientos de tanteo son en esas paralelas el que cambió Fugusur. Fíjense que ya notamos de entrada nomás, la lucha está en la T, ¿eh? Ya de entrada nomás nos dimos cuenta que ahí estará la clave del juego. Lo vemos dominante a Gobi, también a Auguste Dussure. Reitero, un jugador muy técnico. Que vendrá a tratar de borrar el trago amargo de lo que fue hace una semana en resistencia a Chaco. Muy buena la paralela de Gobi. Primer pelota ya. Sled, así lo indica el árbitro. Hubo una interferencia y por ende, Sled vuelve a sacar desde la derecha el jugador galo. Que viene de perder con Vincent Dresbeck. En octavos de final del torneo de resistencia, ganado por Mostafa Asal, el egipcio. Otra vez, Let de vuelta. Otra vez Let y el saque desde la derecha por parte del francés. Todavía no se movió el marcador. De un partido que ya arranca. Complicado en el trámite. Donde hay paridad manifiesta, por lo menos en los primeros movimientos. Excelente Diego Gobi. Aprovechó el centro de la cancha. Y con una diagonal le puso el 1 a 0. Excelente punto Francisco de Gobi. Mostrando después de un interesante peloteo por él. Sí, claro. Exactamente. Sled vuelve a sacar desde la derecha el brasileño. Muy buena fue la definición con esa cruzada. Ahí vemos el Let. Y el partido que continúa con las mismas características. El juego ahora se mantiene con esa paralela. Buscó bien abajo el francés. Ahí observamos. Otro punto para Gobi. Otro punto para Gobi. En el primer contacto físico entre ambos. Y con nosotros el gran referente del squash por estos lados. Por esta región. Por el continente. El señor Esteban Casarino. El placer Esteban de tenerte. Sé que estás haciendo miles de cosas. Pero tenés un momentito para nosotros. ¿Cómo te va? Bien, muy buenas noches amigos de G-Sports. Muy buenas noches amigos de aquí de la mesa de transmisiones. Un gusto estar con ustedes para hablar de, bueno, este deporte que tanto nos apasiona. No vale. Y acá el décimo Paraguay Open que estamos realizando en el Club Internacional de Tenis. Muy, muy contentos disfrutando de estas instalaciones que, bueno, fueron hechas para este tipo de fiestas. Sí, 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 señor. Adaptados al máximo nivel que hoy en día no solamente se puede llegar a tener en nuestro continente, sino vos que sos un hombre viajado y que has estado en los principales lugares a nivel mundial, creo que esto reúne estándares de calidad muy, pero muy altos. Sí, la verdad que tuvimos referencias muy buenas de varios continentes, comentarios cuando inauguramos las canchas del año pasado. Nos habían hecho comentarios muy, muy positivos al punto que, bueno, gente muy involucrada en las transmisiones internacionales nos han felicitado, como, bueno, Paz Tevini, ¿qué decir? Sí, por supuesto. Y de paso aprovechamos el boche, felicitamos al gran equipo de Tigo Sports por la calidad de transmisión que ha logrado. Año tras año vemos una mejora sustancial en cada una de sus transmisiones, con personal capacitado, idóneo, que jamás resigna una sonrisa, una palabra de estímulo. Realmente es un placer trabajar en esta empresa muy competitiva y donde fundamentalmente está junto a todos los deportes de este país. Ahí observamos este duelo, empezó con una enorme paridad, tratando de dominar el centro de la cancha. Y el punto es para el francés. 3 a 2 en favor de Auguste Dussure, jugador que no le fue bien en el torneo de Chaco, donde perdió contra Vincent Dresdbeck en octavos de final. Sí, un resultado inesperado, diríamos, dado el ranking mundial de ambos jugadores. Y, bueno, vemos aquí un duelo de dos jugadores que con un juego relativamente parecido, un juego de bastante intensidad. Ahí vemos una obstrucción. Sí, señor. Expliquémosle un poquito al público, usted si me permitís. En el espacio, el jugador golpeador debe dar totalmente acceso libre a la pelota, a su rival. De no hacerlo, el árbitro puede decidir si repite el punto otorgando un let, otorga un punto a favor del jugador obstruido, si ve que la obstrucción fue adrede. Exacto. O directamente no let, si vemos que el jugador supuestamente obstruido apela a eso, cuando en realidad no llegaba al tiro de su rival. Lógicamente que, en muchos casos, como siempre decimos, Esteban Casarino, con él estamos hablando, es un juego de interpretación, 100% de interpretación. Lo que para mí es una cosa, para vos es otra. Bueno, hay una estadística que dice que uno de cada cuatro fallos del árbitro es indiscutible. Claro. 6-2. Pero volviendo un poco a lo táctico, vos ya veo que ambos son jugadores muy intensos, y yo voy a ser un jugador muy entrenado, muy metódico. Y eso se puede ver ya en el calentamiento, cuando vemos aquí jugadores calentando al lado de la cancha, vemos ya el estilo de jugador que puede presentarse, según el tipo de calentamiento que hace. Hay jugadores que hacen un par de movimientos, 10-15 minutos antes, y entran a jugar. Y otros jugadores que se toman alguna hora de calentamiento. Sí, señor. Bueno, Gobi es el otro jugador. Sí veo que el jugador francés, para mi gusto, busca demasiado el cuerpo de su rival. Sí, a veces innecesariamente, cuando tiene lugar como para proceder, evitando el roce físico. Eso puede llegar a dar mucha participación al árbitro. Buenas paralelas por parte de ambos. Dos paredes de ataque. Ambos jugadores utilizando la parte media y baja del frontón. And out, 3-6. Interesante sería ver un poquitito más de variedad, buscando la altura del frontón para, bueno, sacarle ritmo y tener más tiempo de llegar a la T. Claro, ¿cuántas veces los maestros del squash nos han dicho que generalmente el jugador no utiliza gran parte de lugares casi inexplotados de la cancha, no? Ese sí. Ahora quería explicar un poquito lo que pasó. El jugador francés, como suele darse, muchas veces jugadores que buscan el cuerpo de su rival, hacen el reclamo muy temprano. Claro, condicionando al árbitro. Alegando que el que molesta es el otro, de manera a sembrar semillas para hacerle dudar al lado de las futuras decisiones. 7-3. 7-3 en favor del francés. 7-3 en este primer game. La lucha está en el centro del terreno, donde hasta el momento el francés ha prevalecido. Muy inteligente tirándosela bien al fondo. Llega bien Gobi. Utilizó una doble pared. Viene el francés al fondo. No puede llegar el brasileño. Y es 8-3 en favor del francés, que empieza a sacar diferencias en este game. Bueno, es un jugador que, por ranking, es un jugador que está cerca del 70 del mundo, debería, ¿no es cierto?, mostrar algunas credenciales. Debería entrar liderando y Gobi debería ser mejor a adaptarse y a perseguir la liebre, ¿no? 4-8. Tratando de equilibrar las acciones, a pesar de que el game está complicado para el brasileño. Sacará desde la derecha el jugador de Brasil. En días volverá a su patria a jugar el torneo de San Pablo. A su ciudad natal. No, por supuesto. Pero sí que está en su casa, en su país. Mejor ahí la profundidad de Gobi. Ese es el cambio de ritmo que estábamos esperando por parte de él. Pelota que le queda mal al brasileño y es punto para el francés. Que se pone 9-4. Hizo rápidamente el saque. Importante que Gobi no cuestione esa decisión. La decisión fue la correcta, a mi entender. Hay que ajustar un poco la ejecución. Ese es el gran desafío que tienen los jugadores, ¿no? Ante el error, no cuestionarse la decisión si es que ha sido la tácticamente correcta. Es que además una cosa, Esteban. No creo que haya en la historia un fallo que se haya vuelto atrás. Me parece que son generalmente, el 90% de los casos, son protestas estériles. Que no conducen a nada, solamente para sacarlos de contexto al mismo jugador. En una protesta que reitero, es estéril. Sí, pero en este caso, perdón, me expresé mal. Me refería a su decisión de qué se puede jugar. Sí, sí, por supuesto. Es let. Es let. Si nos ayudan con la repe, a ver qué pasó. Ahí está la repe, como siempre. Se lo lleva a Gobi. Sí, un tropezón realmente. ¿El francés va hacia adelante en el momento que Gobi va hacia atrás? Exactamente. Es una cuestión fortuita. Sí, es un let. Ahí vienen los auxiliares para secar un poco el sudor de los cuerpos. Si te fijas un detalle. Sí. Si pueden hacer la repe, de vuelta y fijarse que el francés hace un movimiento levemente diagonal de manera a limitar el pasillo por el cual debería pasar Gobi. Si nos ayudan al director con la repe nuevamente. A ver si observamos la repetición, sí. Ahí va. Ahí llega el francés. Hace un movimiento hacia la T el francés. Sí, sí. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos un jugador molesto o que cierra un poquito el paso. Acá en esta toma se ve muy claramente lo que estaba diciendo. ¿No lo ves como un movimiento ya automático del hecho de volver a la T sin reparar que el jugador está... Ahí estamos hablando, ¿no? La famosa interpretación. Es que el jugador tiene que ganarse el espacio en la cancha. Entonces, es un desafío de egos, un desafío de técnica, de físico. Bueno, está a un punto de ganar el primer capítulo Duzur. 10-4. Buena defensa, aparte de Duzur. Es punto de Gobi. Justo lo que hablábamos, Wacha. Ahí el jugador francés alega una obstrucción levantando la raqueta, pero ahorita considera que no. Esto es un malo plazo de Duzur, otorga un no-let. Y por eso fue a punto para Gobi. Es punto y game en favor del francés que se queda con el primer capítulo 11-5. Estamos aquí por Tivo Sport en el CIT, en este bellísimo lugar que está cobijando el mejor squash del mundo durante toda esta semana. Instancia de octavos de final del Paraguay Squash Open 2018. El primer game, el primer capítulo en cancha 1, en el Cours Central, en el Esteban Casarino, ha quedado para el francés Auguste Duzur. 11-5. 11-5 en un intenso primer game allí realmente entre ambos. Mucho peloteo previo, decíamos también, y con estas situaciones que se fueron dando de LED allí en zona de la T, sobre todo. Esteban, ¿sabes qué me llamó la atención también? También el diseño de la copa. Hablamos un poquitín sobre eso, porque es bien original. Sí, claro. Y me gusta que tenga que ver con justamente la idiosincrasia de nuestro país, que no es un trofeo normal, común y corriente como de esos que se entregan. Esto es bien particular y bien lindo, por supuesto. Sí, así es la Wampa, que es el trofeo del Paraguay Open desde su segunda edición. Bueno, es una idea que manejábamos desde la fundación del torneo y por, bueno, cuestiones X de logística y demás, implementamos el trofeo desde el segundo año, con el trofeo original que se queda en el Club Internacional de Tenis. Claro, es una Copa Challenger. Con las placas que vemos ahí, que van siendo grabadas. Ahí lo observamos muy claramente. Y lo lindo es ese detalle que a medida que pasa el tiempo la copa se vuelve más linda. Con las placas que van decorando la base. Claro. ¿Y por qué la Wampa? Porque, bueno, al igual que en la región sudamericana, el mate, en nuestra casa, el TDD, es algo que nosotros ofrecemos en confianza al amigo que llega y cuando llegamos es algo que tomamos en confianza. Es nuestra manera de decir bienvenidos. Compartamos. Es algo muy simbólico para todos nosotros y para todos los de la región, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es por eso que adoptamos ese trofeo que, por suerte, después fue invitado para otros Opens de otros deportes. Mirá vos. Y para nosotros eso es un orgullo, ¿no es cierto? Muy bien, señores. Ya el descanso ha finalizado. Recordamos que el francés Auguste Dussure, preclasificado número 3 de este certamen, acaba de ganar el primer capítulo sobre Diego Gobi de Brasil. 11-5 en este partido que empezó hace apenas unos minutos. 20 minutos exactamente. Para quedarse con este primer capítulo, en este partido de octavo de final, recordando que en cancha 2 están jugando Dylan Cunningham de los Estados Unidos y José Enríquez de Guatemala. El próximo partido que tendremos aquí en el CURT principal, en el Esteban Casarino, será el duelo entre las dos mejores raquetas de la Argentina. Nos referimos a Robertino Pesota y Leandro Romiglio con un palmarés similar entre ambos. Así que será un partido prometedor. Y empezó ganando el francés en los primeros movimientos. Así mismo, Boche, tendremos en el siguiente partido al ganador, al campeón defensor, Leandro Romiglio de Marriplata, un jugador que ha visitado muchísimo nuestras canchas aquí del CIT, entrenando en Ceboa de Juvenil. Y Robertino Pesota también, que ha jugado, que ha ganado acá también años atrás y ha llegado a otro final. Así que tenemos un duelo... Prometedor. Bueno, se impone el francés en los primeros movimientos. Dos a cero sobre Diego Gobi. Mucho movimiento en el CIT. Para estos primeros partidos del cuadro principal, recordamos que serán cuatro turnos de encuentros, válidos por la instancia de octavos de final. El segundo partido, como dijimos, es Robertino Pesota y Leandro Romiglio. Cerca de las 20.30, minuto más, minuto menos, estaremos observando al preclasificado número uno, 50 del mundo, Oli Tuominen, que llegó a ser 13 del mundo. Un jugador con un enorme palmarés, el finlandés, enfrentando al zurdo checo grandote que se pone en la T. Y es muy complicado jugarle, Martin Svek. Y cerca de las 21.15, también, minuto más, minuto menos, el duelo que van a sostener Alfredo Ávila, uno de los jugadores más coperos en los torneos para americanos, enfrentando a este personaje canadiense, finalista del torneo anterior, del año anterior, Sean De Lier. 71 del mundo, un jugador con una enorme experiencia, y reitero, todo un personaje. El peloteo que se sostiene mediante las paralelas, en este caso, paralelas de revés. Sostienen ese golpe hasta que el francés cambie. Inteligente al fondo para dejarlo a Gobi y sacarlo desde la T, que es el lugar donde mejor se maneja el brasileño. Excelente definición del francés, excelente bola. Sí, lo que hace un poco la confianza, ¿no? Sí, claro. El sentirte superior te permite un poquito ciertos lujos. Sí, esas licencias, ¿no? De tirar un revés para atrás y caer en el nick ahí de manera imposible de levantar. 4-1 en favor del Galo. Recordamos que el primer capítulo lo ganó 11-5. También le decimos a los televidentes de Tigo Sports, del canal por excelencia del deporte de Paraguay, que mañana estaremos con los cuatro partidos de cuartos de final, todos ellos jugados en el court central Esteban Casarino del CIT. Gran definición de revés. Realmente impresionante la confianza con la que se está jugando en cada oportunidad del francés. No solamente presionando, sino también definiendo. Eso es lo que me llama la atención, Bocha. Aparte de tener una gran capacidad de presionar. Sí, señor. Que bueno, explicamos un poquito los televidentes, es sacarle tiempo al rival con precisión y velocidad. Eso es presión, eso es presión. Muy buena bola de Diego Gobi. Muy buen contraataque de parte del brasileño. Realmente un partido para disfrutar, un partido muy técnico. Vale la pena observarlo porque... 3-5. Realmente un partido muy técnico. Francisco, 3-5, el saque de Diego Gobi desde la izquierda, tratando de no dejarle la brecha cada vez más amplia al francés, porque si no es prácticamente inalcanzable. Sí, señor. Y también en este set, en este game, en realidad, allí podemos ver un poquito más ordenado al francés a la hora de ubicarse y no molestar tanto, no agobiar tanto a Gobi. Sí, valga el juego de palabras. Y lo que hablaba Esteban Casarino y su sapiencia, ¿no? La presión por parte del francés y la facilidad para definir los puntos. Ese es un tiro realmente que ganó con presión, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia de ganar con presión? Es ganar con tiros de mucha precisión, a veces velocidad, pero con poco riesgo. Claro. Como fue la paralela de golea de revés. Ahí observamos ese intercambio, la pelota que le queda baja al brasileño y la brecha se amplía en favor del francés. Para poner el 7-3. Complicado para Gobi. Stroke. Stroke es punto para el francés. 8-3. Vemos a Gobi que se tira la pelota al cuerpo. No le permite el acceso al francés. Y ese error es penalizado con un stroke o con un punto en contra. Buena pelota de Gobi. Hubo doble pique. Un puntito más para el brasileño que se ubica 4-8 en este segundo capítulo. Me parece que una de sus principales armas también de Duster, por lo que estamos viendo, es ese buen revés con mucha potencia. Realmente mucha, mucha precisión. Forzando ese tipo de errores de Gobi. Una pelota muy pegada. Una cancha de vidrio, que es una cancha que premia a la precisión. Porque tiene las paredes con un micro perforado, que aparte de permitirle sentido de profundidad a los jugadores, hace que frene la pelota bastante, más que en las canchas tradicionales de mampostería. Como ese tiro, por ejemplo. Pelota que va al centro de la cancha. Sigue el 9-4 entonces. Hubo una obstrucción, pero Gobi considera que fue una obstrucción menor. Ahí la estamos observando. Discutible. Consideró que es una obstrucción menor. Se repite el punto. Otra vez las paralelas, como punto de partida, para lo que después empieza la presión por parte del francés. Llega Gobi. Llega el francés con otra pelota cruzada. El contra paré por parte del brasileño. Pelota profunda al fondo. Buena la respuesta del brasileño. Pelota incómoda. Muy buen punto. Hemos visto diferentes variables. Tremendo desplazamiento. Probablemente ambos jugadores también por las 180, 185 pulsaciones por minuto en este momento. Se ve fácil, pero es realmente muy duro lo que están haciendo. Muy duro físicamente. Y tienen menos de 15 segundos para recuperarse y seguir. Pelota baja de Gobi. Y punto de game para el francés, que se pone 10-4, francés. Sí, señor. Allí entonces a punto de quedarse con el segundo chico. En este caso, vamos al mejor de 5. Para recordar a la gente también que está observando, se está prendiendo la transmisión. Sí, claro que sí. Muy buena bola de Gobi, como para mantener todavía la esperanza. 5-10. 5-10. El saque del brasileño. Ahí nos fijamos la repetición. Pelota cruzada. Imposible para el francés. Mala pelota de Gobi. Esto significa punto y game en favor del jugador francés, que por idéntico score, se impone entonces 11-5 en el segundo capítulo. El francés Auguste Dussure, preclasificado número 3 y 73 del ranking PSA, está ganando 2-0 en este primer partido de octavos. Transmisión en directo, en vivo, desde el CIT. Contigo Sport para todo Paraguay. Un doble 11-5 allí a favor del francés en este caso. Quiero ir con Mauri un ratito para ver justamente también cuáles son las, por lo menos, expresiones allí, digo, faciales, faciales, ¿cómo los ves fastidiados? ¿Cómo los ves exhaustos? ¿A quién lo ves más entero, Mauri, vos que estás un poquito más cerca allí? El francés Dussure lo veo más entero. Como decías, este segundo game empezó más ordenado, sin interperirse tanto, sin chocar tanto con el brasileño Gobi. Mucha frustración por parte, lógicamente, del brasileño Diego Gobi. Veremos qué acontece en este tercer game. En cuanto a la duración del primer juego, 11 minutos, duró ese primer compromiso, el primer game, en realidad. Y este segundo ya menos, con 10 minutos. Bueno, se fue disminuyendo, un minuto allí. Entonces primero, el primer 11-5, 10 minutos de duración. El segundo, 11-5, 5-11 en este caso. Allí también, 11 minutos. Así es. Allí están las acciones que veíamos también. Muy buen nivel, Esteban, también de ambos. Para arrancar la transmisión, está como un aperitivo fantástico para lo que se va a venir después. Sí, la verdad que sí, uno ve puntos aislados de este partido, y es un partido totalmente parejo. O sea, la diferencia es mínima. Me encantó un reportaje, un jugador que le hicieron, y dijo, la verdad que fulano fue 3% mejor que yo nada más. Pero fue 3% mejor en cada punto. Claro. Porque realmente es así el espacio. Claro. Bueno, amigos, yo lo dejo por un ratito, voy bajando, me pongo la ropa de fajina nuevamente para ir resolviendo problemas, y nos vemos apenas pueda. Muchas gracias. Sabemos que está allí en la organización Esteban Casarino también. Es el típico caso de tirar los centros e ir a cabecir. Exacto. Así mismo. Bueno, pero es Esteban Casarino. Es un referente. Este Kurt lleva su nombre, nada más y nada menos. Ni más ni menos. Ni es sino un estudio de radio, un estudio de televisión. Ah, no, ni hablemos. Ni hablemos, ni hablemos. Faltan unos años para eso todavía. Muy bien, señores. Ahí observamos el premio. La Copa Challenger se entregará el ganador y eso lo sabremos en la noche del sábado. Arrancó, señores, el tercer capítulo de esta historia. Ya tendremos ganador después de este capítulo. Cambiará a Gobi de lo que hemos visto hasta el momento. Y es el momento de imprimir, me parece por parte de Gobi si cambios. Si hay que cambiar, este es el momento porque se le está yendo de a poquito. Sí, de ser un jugador conservador, como es el caso del brasileño, tendrá que buscar tendrá que buscar obviamente alternativas para este torneo que recordamos reparte 10.000 dólares en premios, forma parte del Tour de las Américas. Es la cuarta etapa de las que se vienen jugando en lo que va de la temporada y cerrará la próxima semana en San Pablo después de haber transcurrido las etapas de Villa Langostura, Mar del Plata, Resistencia y viviendo a pleno con la transmisión de Tigo Sports, la que se está jugando aquí en Paraguay y en específico en el 6. Un segundito, me permito volver porque recibimos ya algunos saludos, vemos gente como Luke Battleworth viendo desde Greenwich, el norte de Nueva York, la transmisión a través del streaming de Tigo Sports. Erwin Enríquez lo está viendo desde Brasil, desde Brasil lo está mirando. Estoy viendo a él de Brasil y el otro. Así es, desde Guatemala es padre de los hermanos Enríquez que están jugando acá. También tenemos a John Jairo Carmona desde Cali, Colombia viendo esto. Así que bueno, ya empezamos con la globalización. Claro, ya lo he saludado a Ovaldo Díaz Villasuso en Córdoba. Es increíble esto, antes cuando transmitíamos al micrófono pelado. Sí, hoy tenemos que estar mirando. Quizás nos perdemos algún punto por ver a alguien que nos está escuchando, viendo o compartiendo que va a ver de las cosas buenas de la tecnología. Señores, se mantiene la diferencia en favor del Galo. 3 a 1. Un partido que parece calcado en cada uno de los games. Lo decía muy claramente Francisco. Gobi tendrá que mostrar otro tipo de credenciales para cambiar la historia. Sigue 1-3 el saque del brasileño desde la derecha. Los dos primeros capítulos para Duzur. 11-5, 11-5. Excelente plano de nuestros compañeros para este primer partido de octavo de final. Se está jugando en cancha 2 el duelo Dylan Cunningham de los Estados Unidos José Enrique de Guatemala. Pelota por elevación, un globo para tratar de buscar tiempo y espacio para ir adelante pero no consiguió el objetivo. Se sigue ampliando la brecha en favor del jugador francés que se ubica en 4-1. Un out ahí pegando en la zona prohibida. Claro. Con ese 4-1 entonces para Duzur que va caminando y va creando un colchón de puntos también importante. 3 por el momento pero esto todavía no está definido. Falta un montón como diría el gran Pedrito García. Es una eternidad lo que falta. Es una eternidad y parece que te hizo caso porque fue punto de Gobi para ponerse 2-4 señores en un partido muy interesante para analizarlo y detuvimos al mejor obviamente Esteban Casarino. No pudo llegar Diego Gobi a esa pelota extrema. 5-2 en favor del jugador Galo. Buena pelota muy profunda con un revés que le ha funcionado de maravillas. Pelota cortita chiquita intentó pegar un golpe de faja no pudo conseguirlo es 3-5 y el saque del brasileño en el cambio del saque precisamente el saque desde la derecha tradicional con el revés lo vimos sacar muy bien ayer al jugador belga Juri Happers uno de los pocos jugadores que he visto sacar Francisco con la intención de que el saque no solamente sea la apertura del juego para poner el juego por ende el belga ya utilizaba el saque como método de punto haciendo un saque con globo hacia el extremo entre las paredes muy difícil de bajar cuando la pelota caía como si fuera una bomba atrás y ya ponía incómodo al rival porque es un saque que hoy en día se ve muy poco lo hacía hace muchos años Federico Uzzandizaga la mejor raqueta que tuvo el squash argentino durante muchos años que utilizaba el saque ya como como elemento de de búsqueda de puntos 6-5 mejoramiento el lado de Gobi buscó con una volea allí bien alta también tratar de desacomodar pero apareció buena buena la respuesta también de el sur para meter bien abajo 6-5 Gobi 6-0 6-0 6-0 6-0 recordando que está ganando 2-0 que tiene todavía resto como para buscar la victoria se interpusó en el camino Gobi es Leds volverá a sacar desde la derecha Auguste du Sur preclasificado número 3 en este certamen que lo decíamos con Esteban Casarino viene de caer en octavos de final con su coterráneo Vincent Dresbeck en la cancha 4 del regata resistencia él me dio la sensación que la pelota recién había transpuesto las líneas reglamentarias de la cancha fue una cuestión propiamente mía interesante la paralela en el revés vamos a ver quién es el que cambia no tuvo paciencia el brasileño y es punto para Dursur 7-6 que saca una leve ventaja que puede llegar a ser decisiva Francisco y otro punto a tener en cuenta también es bajado un poquito un por ciento dos por ciento la intensidad física 8-6 ahí otra vez Gobi en el punto siguiente no nos da respiro el partido está 8-6 en favor del francés pelota baja por un error de Gobi que ve cómo se va el partido yendo como arena entre los dedos 8-6 otra pelota baja tres pelotas bajas producto de malos sentidos del brasileño prácticamente esto indica implica que el partido lo ha entregado 9-6 determinante esos puntos ahora la pelota es baja por parte del francés que se critica el mismo el golpe mal dado 7-9 excelente imagen general que nos permite ver cómo están las cosas en la cancha 2 están jugando están bien los muchachos pelota baja otra vez por parte de Gobi y se pone match ball el partido en favor del francés 10-7 match ball 10-7 en favor de Augustus va a tratar de definirlo va a tratar de cerrarlo en este partido que no va a demandar más de 30 minutos seguramente 8-10 el saque de Gobi de Gobi de Gobi en la época de Gobi allí en la época la diferencia de que ya esto estaba liquidado el jugador se da cuenta cuando el partido se le va de las manos cuando no puede dar vuelta la historia y precisamente fue y lo vimos cuando hizo el último esfuerzo, cuando igualó en 6 ahí fue el último golpe que intentó dar Gobi y se dio cuenta de que el francés estaba muy fino a la hora de devolver y que él estaba impreciso y a partir de 3 bolas mal puestas por parte de Gobi, el partido se empezó a definir. Bueno, allí entonces tenemos al primer ganador de la noche, es como que, a ver en el boxeo si estábamos, ya estaba esperando el golpe de knockouts estaba agazapado allí ya aguantando, aguantando, aguantando hasta que llegó 11-8 en el final, doble 11-5 en los dos primeros y después y vamos con Mauri, ahí está Mauri con Gobi Vamos a hablar primero con Diego Gobi Bueno Diego, ¿qué te dejó este compromiso? ¿Cuál fue la dificultad en este show? Primeramente agradecer a Esteban, que hizo un gran torneo si fue el final para mí entonces yo vení de la quali, de la parte clasificatoria bien, me tocó el 100-3 del torneo francés, que juega muy bien 70 del mundo me pareció un partido que no me costó mucho de verdad pero lo que me costó de verdad fue la secuencia de torneos que ha venido entonces empecé jugando en Brasil y como hace 5 semanas que he jugado torneos derechos entonces cada semana un torneo entonces se cansa un poco el mental y el físico igual entonces creo que me costó el físico y el mental en este partido muy duro que tenía creo que si estuviera 0 podría ganar el partido Mauricio no me costó de verdad no vi muchas cosas distintas ¿Le podemos poner auriculares a Gobi? sí, te van a preguntar algo desde arriba Diego hola Diego te habla Bocha Gallardo ¿cómo te va Diego? ¿bien? esperaba un ratito ahora sí se van colocando los auriculares muy bien no lo veíamos hola Diego Bocha te habla ¿cómo te va Diego? un partido que se que se perdió con buenas armas lo luchaste hasta el final creo que el 6-6 del tercer del tercer game fue tu última estocada el último intento después vinieron 3 pelotas malas tuyas dando a entender como que ya el partido se te iba de las manos ¿no? sí buenas tardes Bocha de verdad mucho gusto conocer a él es muy amigo mío siempre vengo a cumprimentarlo entonces Bocha de verdad me gustó como dije me gustó un poco la secuencia de torneos estoy muy cansado principal de mi cabeza porque de verdad soy brasileño acá me siento en casa pero no es la misma cosa cuando hablas tu idioma se queda con la gente igual igual esté entonces el partido obvio que me gustó el mental si mantenía un poquito más creo que podía igualar el partido como puedo ver en el final en el tercero tenía 6 iguales claro y un punto ya me quitó todo el mental claro entonces regalé como 3 puntitos más a él 3 revés me costó el juego sí fueron 3 pelotas prácticamente iguales 3 revés que te quedaron en la chapa y ahí el partido se empezó a a definir en favor del francés que fue muy distinto Diego Gobi que el francés que vimos en Chaco perder con Vincent Drozbeck en octavo de final sí es verdad pude ver el partido en Chaco y vi un jugador que no se quedaba tanto en el partido entonces podía regalar unos puntos a mí pero se jugó distinto hoy jugó un poco más constante claro esperó un poco más que yo regalaste el punto a él claro entonces eso se pasó Diego el placer de siempre un gran abrazo buen regreso a casa gracias y que en el torneo de San Pablo obtengas la tranquilidad lógica de saber que estás muy cerca de tu hogar sí igual voy a llevar todos los hinchas de Palmeiras de ahí en la tribuna conmigo entonces creo que me quedaré en casa sí Palmeiras pasa la Libertadores hoy o lo deja boca afuera ya pasó ya pasamos pero ahora hablar a los argentinos que un beso a la mano de nosotros y ahí regalamos la clasificación Diego gracias por todo un abrazo enorme gracias Diego bueno Ernesto estamos también con el ganador Dousseau el francés veremos si podemos sacar algunas palabras en inglés bueno es todo tuyo Mauricio la palabra con el ganador del partido ¿Cómo te sientes en este partido contra el Brasil y Diego Ogop? sí me sientes bien ha sido dos meses que no estoy jugando bien no estoy en un buen periodo no estoy en un buen periodo no puedo concentrar en mi jugo sí perdí el primer partido y fue la primera vez que estaba perdiendo contra este hombre así hablé con mi coche y mi compañero y no me quería jugar en este partido y me dijo que es mejor para volver para ir a casa y no estar en el mood de jugar y me dijo no quiero jugar quiero disfrutar no poner presión solo disfrutar mi coche y hoy es lo que hice disfruté jugando jugando me divertido en la curva así que fue bueno hoy sí Mauricio una prueba de fuego poder decir todo eso ¿cómo te sientes en este torneo es muy importante para el Unipro sí es muy importante este torneo es muy bonito estaré en resistencia en Argentina y no me disfruté demasiado las condiciones no eran tan buenas y estoy aquí expecto lo mismo lo mismo diré tal vez lo mismo cuando llegue este nuevo club es increíble la organización es buena hay una buena comida hay una buena comida es un buen torneo y espero ir muy bien en este torneo gracias 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 arrancó no más el partido señoras y señores estamos por Tivo Sports en esta transmisión en vivo en exclusivo desde el SIT partidos válidos por la instancia de octavos de final del PSA Tour de las Américas aquí en este bello complejo en este bello club que nos está cobijando a lo largo de toda esta semana a falta de dos minutos para las 20 horas arrancó no más el partido de octavo de final en este duelo argentino entre Robertino Pesota con indumentaria roja con vivos negros confeso hincha de Ñul Solboy de Rosario y Leandro Romiglio indumentaria negra gran parte de su cuerpo solamente medias blancas que cortan el color oscuro en un duelo conocidísimos entre ellos con un gran respeto entre ambos jugadores con muchas medallas panamericanas sudamericanas etcétera con amplio contenido en mundiales se han alternado el primero y el segundo lugar de la Argentina dos verdaderos referentes jugadores de un excelente nivel ahí observamos los primeros movimientos con un Romiglio que tampoco tuvo un buen torneo en Chaco sin Mar del Plata en su casa donde decíamos en el patio de atrás en Chaco no no se sintió cómodo tuvo un partido donde la cabeza se le fue a cualquier lado y perdió su partido pero me parece que a Paraguay vino con con otro ánimo con otro carácter con ganas de repetir con ganas de mantener su vigencia después de lo que fue el título obtenido hace exactamente un año en este mismo lugar superando al canadiense John Delier en un partido con transmisión en vivo de Tivo Sports que la pudimos ver desde Argentina como el Mar Platense ganaba este torneo internacional aquí en Paraguay en este clásico ya en esta décima edición del Tour de las Américas que arrancó en Villa Langostura que siguió en Mar del Plata que prosiguió en Chaco está ahora en Asunción del Paraguay y que culminará por lo menos en la primer parte del año en San Pablo Brasil con la chance con la chance muy concreta en el segundo semestre de que Buenos Aires y Córdoba ofrezcan dos fechas más para ampliar esta brecha cambio 1-2 1-2 y el saque de Romiglio sacando desde la derecha con el revés bien al fondo de Robertino no se lo otorgaron es punto para Romiglio porque se interpone en el swing del Mar Platense dos iguales entonces el saque desde la izquierda por parte de Romiglio vuelve a sacar no estaba preparado muy metido en el partido Romiglio para tratar de que precisamente el trámite del partido no lo agobie y pueda estar 100% en lo mental es un jugador que se basa fundamentalmente en su cabeza con condiciones técnicas notables hoy lo veíamos entrenar por la mañana junto con el preclasificado número 1 el finlandés Oli Tuominen cambio 3-2 trabajando fundamentalmente con pelotas aéreas para bajarla sobre el nick un trabajo táctico que hicieron tanto Romiglio como el finlandés ventaja parcial del rosarino Robertino Pesota sacando alguna impureza de la pelota el saque con buena con buena parábola pelota cortita llega bien Romiglio pero la pelota se le va por arriba un puntito más para Pesota que se pone 4-2 en un partido donde se están analizando permanentemente Francisco y muy parejo muy parejo y tratando de estudiarse sobre la marcha para ver donde duele más cada uno de los envíos Pesota viene de ganar en Villa La Costura un jugador de muchas batallas que le gusta el juego físico y que ahí definió Bárbaro sobre las espaldas de Romiglio para poner el 5-2 la vuelve a poner al fondo sí, sí la vuelve a poner en fondo ya prácticamente quedaba Romiglio a contra pierna cuando quiso volver ya totalmente totalmente de acuerdo Francisco sale del peloteo Romiglio tratando de cambiar el curso de la pelota la pelota que pega en el vidrio es let a pesar de que Romiglio intentaba que fuera stroke que fuera punto 5-2 5-2 se mantiene el saque fíjense la acción es como que el jugador de Mar del Plata busca el roce físico no se quedó muy convencido evidentemente Romiglio que intenta buscar la paralela de revés que es una de sus especialidades ahí cambia estamos al aguardo a la espera de lo que fue el partido entre Dylan Cunningham y Josué Enríquez que terminó en cancha 2 y ya está por comenzar el partido entre Reiko Peter y David Ballard Suiza y Canadá respectivamente estaban haciendo movimientos precompetitivos el saque de Pesota para ponerse 6-2 saque desde la izquierda importante diferencia Francisco en el comienzo del partido sí aunque no sé si hay que decir se está viendo lo que el ranking también dice hay veces que el ranking es mentiroso sí o hay momentos y momentos de los deportistas también sí es un ranking mentiroso todos porque fundamentalmente se basa el ranking incluso el del tenis mismo quizás en el squash se nota más todavía si no contás con medios económicos para viajar obviamente que este tour de las Américas viene como anillo al dedo porque una cosa es moverse en el continente americano inclusive con países limítrofes y otra es tener que ir a jugar Wallis en Estados Unidos en Canadá o en distintos países del mundo con un gasto económico imposible de poder absorber hoy en día y entonces cuando el jugador no viaja se le caen los puntos como como si nada como si se le escaparan agua entre los dedos entonces no es solamente una cuestión deportiva sino porque quizás no encontró los fondos como para poder viajar y es lamentable pero es así bueno enseguida en cancha dos también vamos a ir actualizando el resultado que tuvimos ah perfecto muy bien entre Dylan Cunningham y Josué Enríquez el saque de Pesota ocho dos sobre Romiglio increíble la diferencia como se fue ampliando rápidamente 8-2 en favor de Pesota muy sólido el game que se ha ido pasando prácticamente sin darnos cuenta con una enorme eficiencia por parte del Rosarino ante un Romiglio que como dijimos arrancó muy bien muy sólido pero a medida que era superado por la eficiencia de Pesota inexplicablemente empezó a caer bueno ganó el guate el guate malteco 3-1 3-1 la victoria de Josué Enríquez sobre Dylan Cunningham sacándolo del torneo y ubicándose en los cuartos de final le estamos dando a la familia Enríquez una gran noticia sin lugar a dudas sí señor el primero 11-6 6-11 en este caso después el segundo 11-9 11-9 después perdió en el tercero cuando ya parecía definitivo 11-3 y ganando el cuarto game en este caso por 11-5 me está faltando un game a ver el primero 6-11 11-9 11-9 acá está como si estuvieran 2-2 11-3 no a favor a 11-3 perfecto 6-11 11-9 11-3 11-5 y el tercer game es el que perdió Josué Enríquez 11-3 en este caso y después se repuso ganando 11-5 perfecto entonces ahora corregimos 11-6 11-9 3-11 11-5 la victoria del guatemalteco sobre Cunningham ahí está sí señor así es el error no por favor acá las cosas están muy claritas 10-3 en favor de Pesota sin brillar pero con una enorme contundencia ante un Romiglio que se fue desinflando de a poco producto de que las cosas no le salían y Pesota tratando de definir el game reitero de manera muy eficiente pelota con doble pared llega Pesota llega Romiglio pelota que están ahí en el sector central define Robertino Pesota con una pelota en diagonal que lo deja prácticamente parado al Mar Platense primer game para Robertino Pesota 11-3 literalmente lo mató sí en el primer game allí entonces se ve también una clara diferencia más concentración por parte de Pesota más entero me parece lo veo mental y físicamente también Romiglio que le costó y arrancó con me parece a ver un cambio menos para que se entienda rápido y fácil un cambio menos abajo de Pesota con este primer game entonces también mucha intensidad por parte de Pesota y sobre todo precisión sus tiros son tiros ganadores tiros ganadores pelotas ganadoras en este caso donde se le hace muy complicado totalmente no solamente seguramente a Romiglio sino también a cualquier rival llegar acomodado a esas pelotas donde te la pone Robertino Pesota que ahí está junto con Rodrigo con su hermano que lo está coacheando lo está dando algunas indicaciones Rodrigo también ganó la cual le hacía sí, sí va a jugar a último turno enfrentando al canadiense Nick Satchby sexto preclasificado es un enigma del canadiense no he tenido la oportunidad de verlo así que entonces estamos a punto de observar un partido con un Rodrigo Pesota que sabemos que es un jugador por demás interesante muy complicado pero lo del canadiense desconocemos cómo es su palmarés sabemos que está sexto preclasificado 15 segundos pero no lo hemos visto mucho aquí entonces señora señor 11-3 el primer capítulo para Robertino Pesota sorpresa para muchos que esperaban un partido un poco más disputado en este primer game exacto hay que ver ahora si Romiglio en este momento de lucidez de descanso ahí lo observamos coacheado por por amigos tratando de hacerle ver algunas cuestiones que de adentro no se ven vamos a ver si el aspecto mental de Leandro Romiglio lo hace cambiar de juego va a tener que salir a buscar el encuentro sabemos que lo que más le duele a Robertino Pesota es que lo ataquen en definitiva Romiglio tendrá que tomar la actitud de ir a atacar de jugar más adelante y empezar a definir puntos cerca de la chapa Robertino lidera un game a cero arriesgarse un poco más exacto arriesgarse este segundo quiero mandar un saludo al gran Pedrito García por favor estuvo un poco delicado de salud en los últimos tiempos me lo dijeron así que le mandamos de aquí toda la fortaleza toda la fuerza también cero cero es un gran gran periodista es un grande es un grande en otro país así que nos enorgullece a todos los americanos la trayectoria intachable de Pedro hemos tenido la suerte la enorme suerte el enorme placer de trabajar con él de haber compartido micrófono con él de esas cosas que uno nunca jamás olvidará exactamente cuando ya está marchando el segundo si señores primeros movimientos aquí en el sit de este segundo partido de octavos por lo menos en el curso central Esteban Casarino gran bola de Robertino Pesota cruzada de izquierda a derecha y otra vez lo dejó parado a Romiglio me parece que las cosas no han cambiado mucho Francisco por lo menos en el primer movimiento fue así enfocarse me parece esa es la clave para Romiglio ahí observamos un peloteo para tratar de buscar concentración para ver qué hace el otro ahí cambió Robertino tratando de que el peloteo se va más corto para tratar de definir el más rápido bien posicionado Romiglio con revés buen punto por parte del Mar Platense a ver cambió uno iguales no no si es punto si señor es punto del Mar Platense uno iguales ahí observamos muy bien definido justito arriba de la chapa excelente punto del Mar Platense esto le va a venir bien también a Romiglio para ganar en confianza me parece que eso es lo que le falta claro por supuesto para mí es una cuestión puramente de confianza no de diferencias porque son muy exiguas entre uno y otro otra vez le funcionó muy bien el revés pelota por elevación buscando el centro de la cancha vos fijate ya Francisco y a los televidentes de Tigo Sports como Romiglio trata de a poco de ir adueñándose de la parte de adelante de la cancha pasa que Pesota no lo deja mucho ir adelante al contrario trata de que le juegue bien en el fondo de la cancha y ganar los puntos él cerca de la chapa el partido no es de gran ritmo ahí otra vez Pesota le complica la acción al Mar Platense se la pone muy cerca del vidrio en la posición de Dry cambio 2-1 2-1 para Robertino que ahí lo observamos en un primerísimo plano para esta raqueta número 1 del país de Argentina 76 del ranking mundial cuarto preclasificado jugador con una enorme experiencia pelota mala de Romiglio malas noticias para el campamento de Romiglio porque no aparece el juego no aparecen las respuestas anímicas para dar vuelta a esta historia que viene complicada en esa última allí se le va muy arriba allá afuera de los límites permitidos perdiéndose esa pelota y aquí otra vez 4-1 4-1 y esto se va haciendo más rápido sí, sí sí, sí no son buenas las noticias entonces para Mar del Plata para Casal se lo nota muy sólido a Pesota determinante a la hora de definir los puntos llega bien Pesota y la define al ladito de la chapa con enorme precisión izquierda 5-1 5-1 gran punto por parte del Rosarino llegó justito a la chapa y con un toque de distinción le dio el cómodo 5-1 del segundo capítulo es buena la respuesta de Romiglio en ese juego la pelota que le queda baja y donde no encuentra reitero Francisco las respuestas fundamentalmente anímicas para dar vuelta a esta historia sí ahí está si el primero en el primero estuvo flojo Romiglio decíamos aquí también como que no quiero pensar que está dando el brazo a torcer ya tan rápido para el partido al menos sí para lo que es este game a ver si va a salir a buscarlo con todo y tiene que en el tercero está obligado está obligadísimo cada vez el tiempo y las circunstancias del partido lo obligan a cometer cada vez menos errores sí excelente definición de Pesota buscando siempre esa diagonal que le ha dado muy buenos dividendos otra diagonal más llega mal posicionado Romiglio cambio 7-2 y es punto para Pesota 7-2 en el segundo el primero recordamos que lo ganó 11-3 fíjense cómo es la definición la pelota que le queda muerta a Romiglio imposible de levantar y otra gran definición con pelota de sobrepique por parte de Pesota para poner un ilevantable 8-2 sorpresa para muchos aquí en el punto central Esteban Casarino directamente no la corrió Pesota se quedó en el fondo de la cancha ya directamente entre comillas entregando el game 9-2 excelente bola la de Romiglio pero queda muy lejos son movimientos espasmódicos claro y el colchón de puntos 6 puntos en este caso para Pesota ya me parece que también para este game es inalcanzable si uno que está siguiendo el partido palmo a palmo fíjense recién entrega gran parte de la cancha sabiendo de que Pesota le iba a tirar la diagonal y es game ball en favor de Pesota que se va a poner entonces 2-0 en este partido ahí Pesota fue el que comete el error solito y solo pero fíjense fíjense los movimientos y la actitud de Romiglio con una enorme confusión sabiendo de que las cosas no le están saliendo tratando de buscar una concentración que no aparece la pelota que bien posicionado no consigue ubicarla señoras y señores ese es segundo game por idéntico score 11-3 11-3 en favor de Robertino Pesota en este partido válido por los octavos de final del PSA Tour de las Américas décima edición aquí en el CIT aquí el Paraguay Squash Open 2018 lo tiene a Pesota dominando al marplatense Romiglio y ganando 2-0 en este partido de octavos recordamos que anteriormente Auguste Dussure de Francia le ganó 11-5 11-5 11-8 3-0 a Diego Gobi de Brasil estuvimos hablando con los protagonistas de la mano de Mauricio Caballero sabemos que en cancha 2 el guatemalteco Josué Enríquez le ganó a Dylan Cunningham 3-1 con parciales de 11-6 11-9 3-11 y 11-5 y que Robertino Pesota de a poco o más rápido de lo pensado le está ganando a Leandro Romiglio por un doble 11-3 Francisco si más rápido de lo pensado decías el primer game de este partido en apenas 9 minutos y medio casi 10 y el segundo en 8 minutos con 30 mucho más rápido se van bajando los tiempos también para que la gente tenga una idea de cómo está Pesota con el tema de la intensidad de la concentración de que entró con todo este señor en comparación con Romiglio que le está dejando un servidor en bandeja prácticamente ahí observamos a Romiglio tratando de escuchar a los que saben 15 segundos pero sabe que tiene una empresa muy difícil para dar vuelta a esta historia tiene que haber cambios drásticos e inmediatos que se tienen que traducir en el descanso de dos minutos ahí es donde tenés que dar vuelta a la historia conociendo la Pesota vos como lo conoces donde está el punto débil donde hay que hacerlo daño hay que atacarlo es un jugador que tiene una gran presencia en la cancha y entonces cuando pasó por ejemplo con Mostafa Asal las dos veces que le ganó las dos veces el jugador egipcio literalmente le mojó la oreja y le importó tres pepinos el hecho de ser un jugador pero con experiencia no directamente fue lo atacó y lo vapuleó ahí está entonces jugador es en la cancha de vuelta para el tercero será el definitivo y si las condiciones del partido se mantienen tal cual por supuesto que sí que bien que viene esto la gente nos mima para mojar un poquito la la gola cero ese quien fue Mauricio no ese es nuestro amigo César Daniel alias Torito mira vos es un gran chef dicho sea por eso es nuestro sonidista así que por eso mete la invitará algo en estos días mete la cuchara en algún lado cuál es su especialidad cuál es la especialidad del señor Torito alguna carne hamburguesas caseras bueno no dice que son compradas a esta hora no hablemos de eso porque no no es es un crimen señores arrancó el tercer capítulo de esta historia duelo argentino entre Pesote y Romiglio válido por la instancia de octavo de final primera ronda arrancó bien Romiglio metido en el partido movimientos que sabemos que son espasmódicos porque es un jugador que se basa fundamentalmente en su estado anímico las condiciones técnicas son realmente espectaculares es un jugador dotado en lo técnico pero cuando no se siente cómodo lo hace saber en el score llegó Pesota con un gran movimiento con un dominio absoluto de la chapa punto del Rosarino uno iguales está observando la transmisión Pedro y nos nos saluda ambos con su habitual gratitud gran bola por parte de Pesota otra vez es la misma fórmula dos uno pelota cruzada de izquierda a derecha fíjense en ese tremendo plano como la pelota va mansamente hacia el final golpe Maddein Pesota que otra vez utiliza y le da excelentes resultados hay veces hay veces que da la sensación Francisco como el caso de Romilio que lo vimos tan abatido en los dos primeros capítulos me hace acordar a un ministro de economía que tuvo la argentina que dio una nota en televisión y dijo me quiero ir me quiero ir me da esa sensación como que no se siente cómodo y que estaba si las cosas no le salen son esos jugadores que se si les dieran la chance se iría al partido pero el fuego sagrado de este tipo de jugadores es lo que evidentemente lo sostiene el amor propio la calidad en algún momento tiene que aparecer fue el ministro del 2001 me quedé pensando en eso se pasaron tantos intercambio inteligente Romilio tratándose de poner lo más lejos posible a Pesota dominando a la T buen intercambio en la zona media de la cancha vamos a ver quién es el que saca los mejores dividendos buen globo por parte de Pesota desde esta posición donde está Tigo Sport realmente se ve la cancha de una manera muy particular muy global y Pesota cambio 3-2 3-2 así lo indica Diego Gobi generalmente en el squash el jugador perdedor es el que arbitra y el que escuchas de fondo es Diego Gobi miramos tuvimos el primer gol si señor fue derrotado ampliamente por Auguste Dussur recordamos a la gente de Guatemala victoria de Josué Enríquez en cancha 2 sobre Dylan Cunningham ya está en cuartos de final tres iguales tres iguales en el tercer capítulo aquí en el curso central Esteban Casarino del CIT de este lugar de ensueño increíble parece un tanto recuperado Romiglio por lo menos en algunos pasajes en algunos movimientos vamos a ver si pasa también la línea en los tres puntos que hizo en el primero 11-3 en el segundo también 11-3 pero otra vez Pesota arriba 4-3 y en el saque el Rosarino saque con parábola gran definición por parte de Pesota no le dio ninguna chance a Romiglio habría que ver también teniendo en cuenta lo que hablábamos en los antecedentes previos lo de la lesión habría que ver uno no está dentro del cuerpo de Romiglio pero hay que ver si hay una cuestión de falta de confianza fundamentalmente por lo físico saber de que va abajo y duele que se yo hay que ver 6-3 vos fijate como está economizando movimientos sí no se lo ve corriendo de aquí para allá no, no, no se concentra mucho en la T y de allí y entrega el partido entregó el partido sí, 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 sí se fue Romiglio sí, sí, sí lo decíamos hay un problema físico y evidentemente lo hizo saber terminó el partido señores terminó el partido entre Leandro Romilo y Robertino Pesota ganando Robertino 11-3 11-3 7-3 tenemos en el último game 7-3 7-3 señoras y señores justo lo habíamos dicho Francisco de que veíamos que no solamente era una cuestión mental sino que que había problemas de índole físico y se concretaron le dijo a Robertino no va más no puedo más lo hemos notado fíjense cuando ahí entrega el partido sí se dio cuenta de que su físico no rendía en la última pelota cerca de la chapa no fue y ahí es donde nos dimos cuenta de que pasaba algo señoras y señores Leandro Romiglio entregó su partido teniendo en cuenta una dolencia física de larga data que los tiene muy preocupados de cara a los próximos compromisos de la selección argentina señores sí, Mauricio estamos con el con el vencedor Pesota bueno, lo que dejó este compromiso bueno ha sido un partido complicado por enfrentar a a un amigo un jugador también de la argentina justo nos tocó con todos los jugadores que hay en el cuadro justo el único enfrentamiento el único de argentino y justamente nos enfrentamos así que un poco difícil por eso ya nos conocíamos y bueno fue un partido complicado intenso al principio después él estaba no sé si estaba un poco cansado o dolorido y bueno ahí me puse un poquito nervioso porque no sabía cómo jugarle si seguir aguantando o tirarle un poco más la pelota para ganar los puntos pero bueno él se terminó se terminó retirando y bueno y contento por la victoria Mauricio Ernesto Ernesto Bocha Gallardo Francisco López para saludar perfecto Robertino Robertino ahí estamos se están poniendo los auriculares un saludo qué tal Robertino bueno nos dio la sensación desde aquí arriba cuando Leandro Romiglio te da la mano dando por finalizado el partido habíamos visto desde acá arriba y con el comportamiento de los dos ganados 11-3 que había una cuestión de índole emocional por parte de Romiglio que al ver quizás tu superioridad cómo se le escapaba el partido como arena entre los dedos pero después nos dimos cuenta que quizás ese término del partido venía por una cuestión física sabemos que Leandro viene con un problema de índole lumbar o fundamentalmente de la zona pélvica vos teniste la sensación de que también había una cuestión física ahí sí pero igualmente me lo traté de sacar de la cabeza los problemas de él y tratar de pensar un poco más en mi juego cómo me había mentalizado para arrancar y bueno y después después seguir de esa manera ya me ha pasado en otras oportunidades con otros jugadores de saber que tenía algún problema o algún cansancio y bueno y eso condiciona y eso condiciona es muy difícil jugar con eso cuando el otro jugador a lo mejor está acalambrado te pones un poco más nervioso querés terminar el partido por la ansiedad y eso es un problema gigante claro pasa en el fútbol y en todo lo deportes cuando va un equipo va 2 a 0 el peor resultado entonces se me pasó un poco un poco por la cabeza de eso al principio también en el tercer game entré un poquito relajado pero después me me traté de sacar eso de la cabeza y seguir mentalizado en el juego que mantuve al principio Robertino ¿cómo ves la cancha con respecto a tu momento a tu actualidad la cancha te beneficia te perjudica ¿cómo la evaluas? espero que este torneo me beneficie el torneo anterior me sentí un poco incómodo por el frío porque también la cancha rebota poco pero bueno me fui acostumbrando bajé un poco la tensión de la raqueta no le diga a nadie así que así que bueno cambié algunas cositas para que me beneficie dentro de la cancha así que al tener buenos tiros como tuve las pelotas cortas y las voleas creo que me va a beneficiar ya aparte estuve practicando estos días previos durante el torneo bueno el año pasado también aprendí como como jugar bueno en todos lados son canchas diferentes como en Villa Langostura que la pelota por la altura va mucho más rápido después bueno en Mar de Plata también a lo mejor es la más similar a esta por el frío después bueno en resistencia el panel a veces es difícil si no está acostumbrado porque a veces sale muy rápido a veces sale lenta y bueno y esta es un poco más lenta pero si tenés buen control de pelota buena volea creo que lo lo podré contrarrestar a todos esos esos problemas para que sea un beneficio Robertino te saluda Francisco López entre la transmisión de Tigo Sports hola como te va bien bueno digo este partido también mirando a futuro un poquitito también conviene que haya terminado rápido por lo que se viene también porque vas a tener una leve ventaja digo de descanso no fuiste exigido en demasía y mirando ya también los cuartos de final de nuevo si la verdad que fue un partido como me lo imaginé al principio intenso rápido y bueno por suerte terminó terminó rápido pero bueno ya tratar de sacarme lo más rápido de la cabeza de este resultado y pensar en lo que viene y ya estudiar el próximo rival bueno a seguir trabajando entonces felicidades por lo que conseguiste recién recién acaba de terminar el partido entonces reiteramos así que un abrazo para vos Robert sos hincha de Newell me contaba acá si se nota un poquito por los colores el equipo del Tata Martino que tienen un gran como lo que recuerdo acá si señor abrazo Robert bueno un abrazo y una excelente transmisión así que muchas gracias movimientos y que quedan grabados para siempre bueno muchas gracias por tus palabras y la verdad que fue un momento muy emotivo porque primero inesperado en el sentido de que ya venía sin competir hace unos años jugando con los pilos y entrenando con ellos pero no compitiendo y bueno el doble me dio esa oportunidad es una versión más táctica y menos física que la versión de Singles y vivirlo acá en casa fue algo realmente que no me lo esperaba con familia y amigos en la tribuna gritando como en un partido de Copa Davis y vibrando haciendo temblar la casa fue realmente muy emocionante pero bueno ahora hablemos de la emoción que representa tener a este jugador que está sacando a ver danos algunos algunos datos más de lo que nosotros proporcionamos bueno que está sirviendo aquí en la primera turquesa podríamos decir contra Martin Zvek arrancó el partido no pasé un jugador que bueno tengo el gusto de conocer de los 12 13 años torneos que jugué en Finlandia y un jugador sumamente potente picante muy firme realmente el jugador de más nivel que hemos tenido aquí en el Paraguay Open claro ex número 13 del mundo y bueno eso lo pone en un grupo muy selecto el hecho de haber sido 13 del mundo la lectura que tiene un jugador que estuvo en ese nivel la lectura la percepción la rapidez de toma de decisiones realmente es otra categoría independientemente de que en ese torneo gane o no gane el torneo no 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 tiene nada que ver eso es otra cosa vos podés tener una mala noche hoy y se va el diablo todo el deporte es deporte yo lo vi jugar contra David Palmer 6 del mundo en su momento un cuádruple ganador de British Open que bueno Oli le ganó 3-1 en Richmond Virginia una intensidad que daba miedo un jugador que ¿cuántos años debe tener en estos momentos Oli? Oli debe tener 39 años y como se dice popularmente se lo ve impecable hoy lo veíamos entrenar a la mañana junto con Leandro Romiglio ensayando golpes en particular fundamentalmente altos y contra la pared y lo notamos muy picante muy bien muy concentrado y le preguntaba salimos a cenar hace unos días porque bueno me gustó ver a varios de estos jugadores que son amigos de años y me contaba que estoy entrenando bastante más enfocado en las ligas regionales de Europa los interclubes que en el circuito mundial entonces hoy en día se puede dar el gusto de elegir los destinos que quiere conocer no solamente los puntos que quiere buscar ah perfecto está eligiendo los torneos en los cuales quiere jugar así es claro eso lo da la trayectoria lo dan los años y fíjense un detalle después de interrumpir Gocha fíjense un detalle el nivel de un jugador se puede medir fácilmente por el lugar donde se para en la cancha y fíjense cuando Oli juega una placa adelante se para muy cerca de la T que forman las dos líneas centrales en la cancha que es el lugar táctico el punto neurálgico de la cancha exactamente entonces fíjense normalmente un jugador digamos top 50 se pararía a un metro de la T y un jugador de más nivel se va parando cada vez más cerca un pasito más cerca cuando Oli juega una placa adelante se para muy cerca de la parte literal de la T viéndolo a Martin Svek en los artámenes de Mar del Plata y de Chaco es un jugador que por su contextura física cuando se planta en la T siendo zurdo con piernas largas y demás es una lucha ocupar la T porque si toma el dominio Martin Svek de esa zona es muy difícil para el rival pasar esa apertura de piernas es así tienes dos opciones pasarlo con altura con ángulos jugándole muy bajito y muy alto evitando tiros a la altura media o pasarlo con velocidad o con con un atraso en el golpe de manera de esconder el tiro y hacerlo dudar fue un marco fue la prota al piso 5-1 5-1 en favor de Tuominen El comentario de Esteban Buena bola por parte de Martin Svek que hizo una diagonal y se posicionó con su revés en una paralela que no lo dejó tener chances a el finlandés 5-2 en favor de Oli Tuominen A Oli también lo vimos jugar en la altura en Bogotá en los 1700 metros donde bueno normalmente uno trata de ahorrar energía realmente falta el aire es muy duro jugar espacio en la altura un deporte muy lactácido y a Oli debemos jugar con la misma intensidad con el que juega en el llano Eslet Eslet Oli llegó a mirar al árbitro como diciendo por qué no solicitar el punto otorgar el punto otorgar el punto claro 5-3 Francisco cómo ves las cosas bueno intenso este es de todos los games que vimos hasta aquí el más intenso y hasta me parece el más parejo ese es el más intenso la velocidad la frecuencia de golpe aumenta vamos en otra sintonía con estos dos se acorta el tiempo entre tiro y tiro parece de golpe y golpe fíjense cuánto volea Ominen todo lo que puede volea todo lo que puede volea y se somete una presión porque no te da tiempo de volver a la T claro pero bueno disfrutemos un poquito del partido el saque de Tuominen 7-3 en el parcial ante Martin Svec partido palo y palo lo habíamos hablado lo habíamos comentado con Francisco López de que estábamos en presencia de dos jugadores netamente europeos con todo lo que eso implica la pelota en la paralela de revés revés para Tuominen que se entienda que trae para el hombre de la República Checa que bien que cambió Tuominen otra vez insiste con el revés también Martin no se queda atrás muy buena defensa por parte de ambos como se alargó el punto pensando que lo podían definir allá adelante interesante intercambio entre ambos y de que potencia que vemos ahí consistencia todas las palabras que terminan en enencia el punto más largo hasta aquí si es verdad de lo que vimos de los tres partidos es verdad totalmente de acuerdo puntazo probablemente con el reconocimiento del público al término de lo mismo vemos como termina muy buena cruzada hubo doble pique si si igual el público reconoce el rally si claro reconoce el rally público entendedor claro paladar negro 8-3 fíjense ese plano sensacional que nos muestra precisamente el plano general le quiero preguntar algo a esteban también sobre el tema de las calorías que uno quema la preparación previa que tiene que tener para una competencia como esta a un deportista de élite estamos hablando de un altísimo nivel ¿cuántas calorías se queman en un partido así de alta exigencia? bueno hace poco hicimos un pequeño estudio con los jugadores Nicolás Caballero y Francisco Mercantoni en un entrenamiento de hora y veinte más o menos y entrenando con unos sensores especiales unos programas europeos habían quemado cerca de mil cincuenta calorías realmente es impresionante y eso se ve a la hora de cenar de estos jugadores realmente es algo impresionante terrible punto terrible corrida de punta a punta 9-4 y peleando como si fuera un match con en contra y fíjate vos que la resistencia por parte de Martínez Beck le dio a sus 10 menendos y provocó el error por parte del finlandés 5-9 otra pelota cruzada que le dolió al finlandés para poner un resultado más decoroso 6-9 muy bien saque del zurdo llega con lo justo apelando a la presión gran definición por parte del finlandés para poner su toque de distinción con un revés en diagonal y es game ball en favor de Oli 10-6 en el primer capítulo Martínez Beck presionando haciendo lo correcto evitando que salga de las cuerdas sin embargo con un directo al mentón Oli como fue esa cruzada baja zafando y poniéndose a punto de game con el descuento respectivo del checo muy bien interesante intercambio vendiendo caro la derrota Beck es muy interesante lo que están haciendo pensando no solo en este game a ver los jugadores están entrenados para no desistir pero al margen de eso es muy bueno terminar un game así al margen de perderlo como en este caso porque te ayuda a entrar al siguiente game con todo el envión Oli Tuominen queda con el primer capítulo en este partido válido por la estancia de octavos de final 11-7 en favor del finlandés preclasificado número 1 50 del ranking mundial interesantísimo primer capítulo Francisco lo seguís insistiendo en tu apreciación que hemos visto quizás por lo menos en el día de hoy el mejor game de las transmisiones de los tres partidos hasta aquí sin duda alguna de lo que ha sido este primer game entre ambos arrancó diríamos mucho más enchufado Tuominen pero después ya a partir de que se puso prácticamente también en carrera y puso el acelerador metió el pie en el acelerador al IES Beck él le hizo el partido así que no me quiero ni imaginar lo que se viene en el segundo porque allí será realmente también mucho más parejo aquí vamos a ver de qué está hecho en este caso Speck frente a un rival que juega también a lo mental como Tuominen 11-8 corrijo 11-8 11-8 yo también tenía 11-7 yo también finalmente entonces 11-8 y ahí podemos ver en el gráfico del score no es un electrocardiograma ¿no? es el gráfico donde vemos no sé si nos podía mostrar nuestro director está siendo proyectado exactamente donde se ve ese gráfico donde la línea blanca es el finlandés y vemos cómo se despegó bueno ahí cambió pero veíamos cómo se había despegado antes en el score y luego se encontraban las líneas parecía ¿no? un gráfico muy interesante para mostrar los momentos y hablando de momentos bueno justamente el squash tiene como un soporte tiene momentos tiene momentos donde un score se puede despegar entonces ¿qué debería hacer Speck? ahora preguntémoslo en primer lugar debería intentar evitar que se despegue Oli evitar ese momento en esa inercia de 4 o 5 puntos iniciales eso sería fundamental por parte es un juego tan frenético Esteban por parte de Speck y sobre todo tiene que evitar estar sometido a la presión constante de las boleas de Tuominem ¿y cómo hacer eso? creo que no debe cambiar mucho creo que debe levantar un poco más las pelotas levantar un poquito más las pelotas pegadas a la pared y a la carga mientras arrancó el segundo capítulo recordamos el primer gain en favor del finlandés Oli Tuominem 11-8 en un gran capítulo que observamos estamos aquí por Tivo Sport en el marco del Tour de las Américas PSA Paraguay Sposh Open aquí en el bellísimo seat donde estamos en la instancia de octavos de final de este certamen internacional que a lo largo de la semana va a tener el agregado que increíble que paradoja de un torneo hiper profesional con el que estamos observando vaya a tener un comportamiento conjunto con uno de los torneos amateurs más importantes de la región como es la Liga de las Misiones que va a compartir escenario que va a estar junto con los jugadores que los jugadores de tanto de Paraguay de Argentina como de Brasil vienen a jugar sus partidos pero vienen a ver este certamen una muy buena fusión de un torneo reitero uno de los más importantes a nivel amateurs de manera conjunta con este torneo hiper profesional ahí observamos en el descanso de uno de los games del partido que están sosteniendo en estos momentos en cancha 2 Reiko Peter de Suiza y David Ballard que se vuelven a ubicar en cancha 2 un partido que ya de por si es largo porque habían comenzado de manera simultánea con el de Pesota si 19-45 había rotado ese partido claro estamos hablando de un partido largo ya 70 minutos claro muy buen tiempo en un partido seguramente están 2-2 y acaban de ingresar en el distinto calculo vamos a ver vamos a corroborarlo con Mauricio donde vemos Bocha que Svex consigue una victoria parcial de 3-1 mejorando nuestro vaticinio donde decíamos que lo importante era evitar que se despegue Tuminen 3-1 está consiguiendo algo mejor aún que eso cerrando nuevamente la puerta Tuminen turno de manera muy violenta pero sí tomando posición de la T 3-2 3-2 3-2 en favor del hombre de la República Checa que como bien lo decía Esteban Casarino jugando con los mismos preceptos del gain anterior pero ajustando un tanto más mucho más parejo la pelota la pelota que le llega muy sobre el cuerpo al finlandés muy buena pelota al medio jugada al cuerpo por parte de Svex sorprende al finlandés mi vaticinio es que lo va a sorprender una sola vez aquí vemos con la lupa también donde pegaba 4-2 en favor del hombre de la República Checa es 4-2 el tanteador interesante partido sin lugar a dudas el que estamos observando Portigo Sport en estos cuartos de final del PSA Tour de las Américas una cosa que le quiero mostrar bocha al público televidente y a los amigos que va en toda América y latina del mundo por streaming y al revés alto que Tuominen lo busca seguir presionando mantiendo la pelota pegada a la pared lateral no necesariamente busca ganar el punto sino busca presionar dándole velocidad pero jugando pegado a la pared bueno ahí observamos en estos momentos dominante a Martin Svex que ubica entonces una pelota en diagonal para poner un 6-2 impensado hace algunos instantes cuando lo vimos ganar con tanta autoridad a Tuominen en el primer game 11-8 reitero 6-2 en favor de Svex lo dijiste muy claramente Esteban que a pesar de haber perdido el primer capítulo Svex se fue al descanso con buenas sensaciones bueno y ahora este es un momento super interesante para ver dos cuestiones en primer lugar el temple de Svex para verse en esta posición ganadora y animarse a ganar el game y por otro lado y por otro lado ver si Tuominen pelea este game como para levantarlo o no creo que la respuesta es el primer punto está buscando para jugarlo por máximo ahí observamos una doble pared y un gran punto por parte de Oli Tuominen por 0 justo que no pudo salir de su golpe de su trayectoria provocando el punto para Martin Svex que se pone en ventaja 8-4 sobre el jugador de Finlandia en un muy interesante capítulo jugado con inteligencia con vértigo es punto para Tuominen producto también de que Martin Svex no pudo salir del swing del jugador finlandés finlandés es 5-8 y el saque del número 50 del mundo que prestigia enormemente este certamen pelota alta por parte del checo 6-8 y ahí lo decía muy claramente Esteban Casarino ahí es donde tiene que aparecer el temple la cabeza fría por parte del hombre de la república checa para definir esta historia en la cual fue protagonista directo en los primeros puntos ahora hay que ver bajó un poquito también la intensidad digo si bien están jugando en un nivel muy muy alto pero también en comparación al primer set al primer game en este caso bajó un poquitito un poquitito la intensidad obviamente por el desgaste físico también de a Bocha hay saludos que van hacia la docta de todas partes hay saludos que van hacia hinchas importantes de Belgrano de Córdoba grandes jugadores que ha dado el espollo argentino el saludo para Hernán Darkanchelo el lagarto hoy entrenador de las selecciones argentinas va a estar en Cochabamba con la selección nacional el saludo para Hernán gran tipo y uno de los grandes referentes de este deporte gracias por el comentario Hernán seguiremos tus consejos ahora está incursionando en la televisión Hernán Darkanchelo en un programa en un magazine de la televisión de Córdoba le decíamos lo mejor bueno vemos 8 iguales de un 7-4 se equiparó claro claro vos lo decías muy claramente Esteban era un momento para ver era un momento interesante el partido sabemos que esa parte de la cancha es la que menos o la que realmente le duele más a Martin Esbeck el revés como jugador zurdo cerca de la chapa ahí es donde realmente le cuesta llegar y Tuominem que después de estar en desventaja saca una leve ventaja que puede llegar a ser decisiva Esteban si así es 1-8 enfilando caballo se quiere ganar gran bola por parte de Martin Esbeck con un revés cortado para poner igualdad en 9 en este segundo capítulo recordamos que el primero fue para Tuominem 11-8 Francisco López y su apreciación de cómo viene la marcha de este partido bueno remontando levantando de nivel obviamente como se vende el escorte también Tuominem que no se dio por vencido no sé si le pesó un poco a Esbeck manejar esa ventaja después cometió algunos errores y a partir de allí empezó Tuominem también a manejarlo mejor la ansiedad no fue en este caso de jugarse a la desesperada Tuominem sino que esperó su momento y allí lo equiparon 9 iguales y un rally larguísimo definición precisa y preciosa por parte de Tuominem para poner el 10-9 con su sello anticipando la cruzada de Esbeck ambos con muy buena onda disfrutando la competitividad al margen ¿no? ¿Puede ser Esteban que quizás no haya sabido leer bien Esbeck la jugada donde tendría que haber definido con una paralela? La verdad que fue una anticipación un poquito jugándosela seamos sinceros no anticipan basado al patrón que le queda en la retina pero hay una gotita de suerte que me hay es punto para Martin Esbeck para poner 10 iguales y una definición que precisará dos puntos de diferencia para quedarse con el capítulo Pero destacamos la actitud de Tuominem seguir presionando buscar ganar el game Sí, claro No esperar que se le caiga en la ganada y no buscarlo Muy exigente el partido en lo físico Esteban Gran definición por parte de Tuominem Con efecto incluido Sí, un swing bastante grande mostrando un tiro potente Es muy difícil de hacer eso Esa desaceleración es realmente bastante difícil de hacer Amortiguar el golpe ¿no? Ventaja parcial de Tuominem 11-10 en un game Si dijimos que el primero ha vencido fantástico El segundo tiene todos los fondimentos también para hacerlo Pelota exigente para Tuominem Tengo un desafío para el público que nos ve por streaming internacional Bocha que lo voy a tirar en la pausa Sí, sí Y se queda con el game Se queda con el capítulo Tuominem 12-10 en el segundo game en favor del finlandés que gana 2-0 su partido 11-8 12-10 El primero fue un Gang Game El segundo Ni qué decir Ni qué decir Francisco Sí señor Así como lo anticipábamos ya en el primero porque terminó de manera ascendente aquí le dio mucha lucha a Tuominem y por primera vez en este partido estamos viendo cosas que se dieron por primera vez esta noche por primera vez se tuvo que buscar la ventaja de los dos puntos y allí 12-10 en este primer game en el segundo game en este caso el primero 11-8 Siguen jugando en cancha 2 Reiko Peter y Baby Ballard Dios me libre Voy a dar tarea a Mauri para que nos averigüe cómo está ese partido en cuanto a el score en realidad porque ese partido empezó a las 19.45 Sí señor se está jugando a ver una hora y cuarto de partido Claro una hora y cuarto de partido formidable enfrentamiento entre el suizo y el canadiense esto habla a las claras demuestra a las claras el grado de competitividad de este campeonato donde cada partido es una final y ni que hablar lo que vamos a vivir mañana en cuartos de final ya con ganadores que ya sabemos quiénes son Augustus Sur que le ganó a Diego Gobi la victoria de Josué Enríquez de Guatemala que se mete en cuarto superando a Dylan Cunningham de los Estados Unidos jugador complicado si los hay el triunfo de Pesota sobre Romiglio 11-3 11-3 7-3 y abandono del Mar Platense no sabemos qué ocurrirá con Peter y con Bailar cuando vemos que está terminando el partido se pasaron la mano ah sí 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 acaba de terminar y lo vamos a a investigar vamos a esperar unas señas sí sí ahí tenemos un informante 3-1 fueron cuatro games por lo cual fue bastante largo para el canadiense 3-1 para David Ballard sobre Raycompetter de Suiza y ya tenemos un clasificado más para los cuartos de final mañana le quería preguntar también a Esteban cómo se hace el cruce de los rivales en este caso es por los mejores sembrados hay una hay una toma de decisiones con relación a la clasificación de los jugadores o se hace por sorteo muy bien lo dijimos durante gran parte de la transmisión pero me permitís responder me hizo una pregunta ah perdón por favor tiene razón claro que sí bueno por la siembra la siembra la da el ranking mundial y en un torneo de 16 jugadores 8 jugadores tienen tienen siembra perdón 4 jugadores tienen siembra y el resto va por sorteo el resto va por sorteo esto está preestablecido es una la cámara aquí lateral que toman los jugadores nos puede mostrar allá en el fondo al lado del trofeo al lado del trofeo nos puede mostrar la llave que es la que la que proyecta a la izquierda de la cancha el fondo esa es la llave donde están ya los vaticinios podríamos decir así en cuanto a siembra pero nada más es deporte muchas me decías Casarino al lado tuyo al lado tuyo tenés al jugador del mes viste que en algunos de los lugares de las comidas rápidas son el empleado del mes es el jugador del mes y lo tenemos aquí se está jugando el partido pero el hecho de tener a Mostafa Sal solamente el saludo para la transmisión de Hello Mostafa how are you are you happy to be here and how are you facing your game pretty soon actually here it's awesome atmosphere here in Paraguay nice city lovely city and lovely courts I will play now unfortunately but I'm going back to play this Dimitri I played him from few days in the final of Mordi Resistencia and I'll play now with him ok thank you very much thank you very much good luck bueno dice que muy contento de estar aquí el ambiente es muy muy agradable muy lindo las canchas son excelentes la ciudad también y bueno ahora tiene que jugar con Dimitri ya mismo entrando a cancha contra Dimitri con quien jugó la final la final de Resistencia con victoria de El Egipcio 3 a 0 en un partido realmente trepidante el que jugaron en el curso central del regata Resistencia el único que le podía llegar a hacer más partido del certamen había sido el suizo y así todo claudicó ante un irreverente un imberbe que vino a patear tableros este mes este jugador que todavía ostenta un ranking propio de ser un junior 194 solamente por ahora recordamos cuando cumplió 17 el pasado miércoles Francisco a ver un año más vamos a estar hablando o dos años más vamos a estar hablando de un chico que va a estar seguramente entre los 100 mejores seguramente más y con el correr de los años seguramente un top 10 muy bien señores la continuidad de este partido que todavía sigue siendo propiedad de Oli Tuominen el finlandés 50 del mundo ante Martín Svec de la República Checa distancia de octavo de final gran punto de Oli para poner el 4-3 parcial para Tuominen el hombre de Finlandia tratando de ganar este capítulo para quedarse con el partido y ya esperar el cruce de cuarto de final frente a él está Martín Svec no fueron muy televisivos que digamos porque los dos se pusieron una remera del mismo tono para la gente que quizás no los conoce Tuominen es el que tiene pelo sí fundamentalmente rápido y sencillo es el que tiene pelos y es el que es un poquito más alto ahí está Svec en nombre de la República Checa en este duelo entre europeos que hasta el momento tiene igualdad en cuatro en el tercer capítulo Esteban Casarino así es veremos la parte física cómo empieza a tallar en este momento no solo por el tiempo sino por la intensidad con la que se ha jugado ese por ejemplo fue un error a mi entender de cansancio para graficar un partido como este Oli jugarlo entre 160 y 180 posiciones y Svec probablemente entre 180 y 190 incluso más eso por la presión a la cual fue sometido entonces es de 5 a 10% más de desgaste mira vos es como una carrera de fórmula 1 es una décima aquí una décima allá termina siendo 5 segundos al final en la recta de la última vuelta y aparece la brecha que quizás puede llegar a ser determinante en lo que va del game 7-4 viene con más rapidez que los anteriores Francisco 7 minutos de juego como que el finlandés empieza a mostrar todas sus credenciales hizo un gran punto lo deja prácticamente vencido a Martin Svec fíjense la actitud del hombre de la república checa que vio como se le esfuma el partido producto de un gran punto del finlandés sólido monolítico así se lo ve el jugador del jugador de Finlandia un jugador del nivel de 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 ex top 20 puede hacer picos físicamente varias veces por game puede sentir una fatiga central varias veces por game y recuperarse un jugador del nivel de Svec también puede hacerlo pero no tantas veces por game estupenda definición por parte del hombre de la república checa creo que aquí hubo evolución de gentileza de aquel punto del segundo bien si si evidentemente muy lindo de Tominen aquí Svec la pone despacito milimétrica milimétrica con gran calidad el 8-5 de este tercer capítulo que va marcando cosas que va trazando un perfil de partido donde el trabajo del finlandés ha sido impecable sin fisuras gran definición con una con un revés formidable observamos la acción como va de lado al lado y como el finlandés con un corte de muñeca pone un 9-5 determinante clave para el partido amigos que le parece si voy a parte baja por si tenga que hacer alguna entrevista de la traducción si les parece me parece fundamental que estés ahí junto con Mauricio sería de gran importancia el hombre orquesta está en todos los detalles tira el centro cabecea sala a festejar y después arbitra si cobra la entrada menos mal que esto era entrada libre y gratuita sino también estaría en el bordero señores partidazo que estamos observando escuela europea gran definición de Martin Svec para darle un poco de suspenso a la acción señores partido de primerísimo nivel el que estamos observando y me parece y me parece también un detalle pequeño pero detalle al fin digo el público me parece que tomó su partido también hacia Svec cada punto de Svec festejado es verdad no lo había reparado muy bien muy bien señores estamos en Tigo Sports en esta transmisión internacional desde Paraguay desde Asunción desde este club increíble llamado SIT y donde el squash tiene un lugar preponderante instalaciones nuevas de primer nivel mundial las cuales estamos disfrutando nosotros a nuestra manera trabajando difundiendo esta actividad aquí al lado hace rato vi en la entrada está el natatorio por ejemplo ah que maravilla impresionante natatorio de 25 metros un espejo de agua formidable con hermosas instalaciones y así es lo mismo el tenis con el microestadio Víctor Pecci las canchas de fútbol sintético las canchas de hierba de fútbol realmente para todos los gustos un lugar increíble pero hace rato del pádel y nos olvidamos mencionar a Víctor Pecci también si claro que aparte de haber sido el número uno en el tenis de Paraguay en nuestro país en el pádel últimamente ha tenido partidos muy buenos y de exhibición por sobre todo y brindándose al máximo si señor si sabemos lo hemos visto movimientos ángulosos de Martín Svec producto de la impotencia allí está el natatorio mirá vos estábamos hablando qué maravilla para todas las estaciones qué maravilla esto no importa se hace dos grados allí está entonces este natatorio impecable muy bien señores 18 y el match ball 10-8 match ball match ball sí señor 18 excelente toma para observar un partido que puede llegar a tener el desenlace en instantes la pelota que le queda prácticamente muerta señoras y señores acaba de ganar su partido de Finlandia 3-0 sobre Martín Svec 11-8 12-10 11-6 el dato que dispongo nos gustaría observar el graph con el resultado final 11-8 11-8 para ponerle broche a este partido señoras y señores ahí vemos como Martín Svec se queda con esa pelota que no pudo levantar sonrisa ganadora victoria entonces del precandidato número 1 Oli Tuominen de Finlandia 50 del ranking mundial no por algo ha sido 13 del mundo señoras y señores en la parte baja Mauricio Caballero el aporte de Esteban Casarino para tener los testimonios de los principales jugadores que han formado parte de este partido con ustedes muchachos estamos Mauri contigo entonces allí ya estamos con el ganador del encuentro le colocamos los auriculares so Oli what have you done to win this game well I think I managed to keep the pace a little higher then he didn't manage to sort of tear him out a little bit maybe in the end and maybe just be a bit more accurate accurate and hitting the ball better Ernesto ¿tienes alguna consulta? lo que más pronunciaba Oli que fue un compromiso bastante parejo como bien pronunciaban ustedes expresaban al comienzo pero que con los puntos ganados con los movimientos que tiene logró quedarse con este compromiso ante todo Mauricio decirle a Oli y darle la bienvenida agradecerle por su participación en este certamen que le da prestigio que le da nivel para nosotros es un placer observar a un jugador que ha formado parte de que forma parte de la elite del escuelo mundial puesto 50 ha ostentado el puesto número 3 en alguna oportunidad fundamentalmente saludarlo y felicitarlo por este partido que lo ha manejado y lo ha mantenido siempre con un grado de intensidad realmente fabuloso felicitaciones por el partido y sabes que han tenido un partido muy difícil en frente vamos a ver va a ser interesante no sé si hemos jugado muchas veces así que tengo que empujar y intentar mejorar todos los días cuando juego aquí ¿Cómo se sienta aquí en Paraguay? es muy agradable es mi primera vez en Paraguay y la gente son muy amiguitos y obviamente tienes un maravilloso maravilloso club y las cortes y todo es un buen buen set up y un buen lugar para el torneo así que estoy muy feliz de estar aquí sí con Francisco holi felicitaciones Francisco aquí bueno la próxima ronda ¿Qué esperabas de la próxima ronda? no estoy segura de quién estoy jugando porque jugando al mismo momento estoy jugando sobre el nivel de los jugadores bueno estoy seguro que tengo que mejorar mi juego un poco así que va a ser interesante cuál va a ganar y espero que pueda jugar bien para ganar ok gracias y felicitaciones aquí muchas gracias se nos viene entonces Francisco Alfredo Ávila y John De Lier adelante entonces con el partido representado por decíamos estos dos países del norte de nuestro continente a continuación se van a ver las caras Alfredo Ávila y John De Lier De Lier de camiseta verde bastante llamativa con vivos azules y bueno Ávila se puede decir una camiseta alternativa sino con un instrumento oficial de México vivos verdes predominio de colores rojos bien televisivo para ambos en este bellísimo complejo en esta cancha que realmente enorgullece estar en ella y observar sus bondades arranca el partido señores a las 21 34 arranca nomás este partido de octavos de final del PSA Tour de las Américas primer punto para De Lier no, no si, si había sido punto de De Lier si señor nos había parecido 1 a 0 entonces para el canadiense en el comienzo de este partido dos jugadores con amplio conocimiento de este deporte hay que ver las reservas físicas de cómo está De Lier cómo llega este torneo desconocemos cómo ha sido el año calendario para el canadiense explicamos lo que ha vivido Alfredo Ávila un año con intermitencias con una vuelta que se está dando una nueva oportunidad reitero un jugador muy joven 27 años pero con mucha carrera por detrás por todo lo que ha hecho el saque de Ávila 1 a 2 dos iguales me indica perdón corregimos en dos iguales está arbitrando Martin Svek el jugador que perdió hace apenas un ratito nada más con Oli Tuominen se está jugando en cancha 2 el duelo Dimitri Steinman Mustafa Asal y me interesa saber también cómo está eso así que le vamos a consultar a Mauri para que vaya también a mirar un poquito cómo está ese marcador por ahí perfecto inclusive para tenernos con resultados parciales porque es un partido de tremenda importancia hubo que elegir uno de los dos partidos por una cuestión lógica pero realmente era muy tentador observar la final que se jugó en Chaco hace apenas 5 días y hay que ver si Dimitri Steinman un muy correcto jugador ofensivo que se vio permanentemente superado por Asal nos decía fuera de partido que físicamente lo sintió muchísimo el partido y hay que ver cómo encara este hay que ver cómo está Asal también con mucha carga de encuentros viniendo desde la quali Steinman arranca hoy Asal tiene ya dos partidos en el loco seis dos en favor del mexicano Ávila tomando la iniciativa del partido Francisco arrancó bien arrancó muy bien allí con golpes certeros buen drive para él también en condiciones normales Ávila es un jugador temible bueno uno a cero el primer game entonces para Mustafá uno a cero para Mustafá Asal entonces sobre Dimitri Steinman excelente el dato que nos da desde la parte baja Mauricio Caballero toda la información de este certamen de squash profesional ya un clásico de los mayos paraguayos de los mayos paraguayos ayer festividad patria día de la madre amplio festejo en todo el país día de la madre día de la independencia sí señor sí señor las dos cosas gran movimiento turístico evidentemente tanto en la capital como en el interior gran punto por parte de Ávila doble pared para sacar una diferencia abismal en el comienzo 9-2 en este caso allí prácticamente se va quedando sin complicaciones con este y eso que arrancó el primer punto fue para De Lier del partido se arrancó allí con el pijer después se fue acomodando y muy bien el mexicano un jugador convencional Ávila que solamente la preocupación pasa por el físico porque las condiciones técnicas están todas vigentes game ball para Ávila 10-2 fijémonos en la jugada ahí como de contra pique o de sobre pique obtiene el 10-2 punto y game para Ávila 11-2 señoras y señores imprevisto por cierto para un partido de este relieve de esta magnitud de este volumen 11-2 lo que era difícil lo hizo fácil el mexicano lo que podemos ver también que los dos primeros puntos para De Lier después consecutivamente aparte del tercer punto fíjate allí tenemos hasta el punto 11 desde el punto 3 prácticamente 7 puntos consecutivos del mexicano en este caso entonces allí para Ávila y De Lier pasa a ganar 1-0 11-2 fue paliza y mucho más rápido de me parece lo que pensábamos también recordamos en la parte baja Mauricio Caballero nos informaba sobre el resultado parcial en cancha 2 de Mostafa Asal el egipcio de apenas 17 años que ganó el primer capítulo sobre Dimitri Steinman de Suiza recordamos también que mañana estaremos con los partidos de cuartos de final ya para esa instancia han logrado su objetivo August Dussure Josué Enríquez Francia y Guatemala respectivamente el argentino Robertino Pesota el canadiense David Ballardjohn y también Olin Tuominen el finlandés preclasificado número 1 que también está en la instancia de cuarto de final escuchamos ahí al rincón por denominarlo de Alfredo Ávila le estaban tratando algunas recomendaciones la cámara de Tigo Sport en los lugares en todos los lugares de la cancha aprovechando esta imagen estupenda esta muy buena convocatoria el club está lleno de jugadores y de gustadores de este deporte las cámaras de Tigo Sport en distintos sectores brindándoles un servicio de carácter internacional que lo estamos viviendo entre todos arrancó con el pie derecho el mexicano poniendo 1 a 0 en una pelota pegadita a la chapa formidable otro gran punto del mexicano Ávila con un revés prácticamente sin recorrido solamente con aproximación para poner el 2 a 0 sobre De Lier que va a tener que cambiar mucho Francisco como para dar vuelta esta historia sí aquí hay led o no no sí, sí es led 2 a 0 lo está haciendo jugar muy incómodo al canadiense el jugador azteca jugando con gran vértigo y determinación esa incomodidad no le hizo llegar a esa bola con doble pared por parte del mexicano para poner el 3 a 0 en el comienzo del segundo capítulo esa cámara lateral en un plano poco convencional pero muy pero muy atractivo muy visual muy estético de nuestros compañeros otra gran definición de la azteca no encuentra soluciones no encuentra respuestas el canadiense comienzo arrollador del mexicano para ponerse 4 a 0 muy bien realmente en el segundo game aquí una pelota y a fondo de vuelta y es el punto del canadiense punto del canadiense para poner el 1 a 4 para tratar de buscar respuestas que no las encontraba para tratar de parar este torbellino mexicano otra definición formidable tiro seco y contra el nick para poner el 5 a 1 del mexicano y quedó ahí jugador que particularmente me gusta mucho un a ver un zapallazo no yo creo que un zapallazo es un tiro que vos tirás por por tirarlo acá evidentemente fue un tiro ganador ganador pelota cruzada impecable como si tuviera un espejito retrovisor el mexicano vio como subía a contrarrestar el envío del canadiense y con una cruzada la puso al otro extremo sigue ampliando la brecha Alfredo Ávila poniendo un 7-2 con las mismas características del primer capítulo Francisco un poquito el tiempo de juego también de esto digo 8-2 4 minutos 38 tenemos casi 5 minutos un abrir y cerrar de ojos Francisco rápido se está yendo esto otra falla por parte de la devolución del canadiense 9-2 un verdadero terremoto el mexicano ¿qué pasa con De Lier? yo creo que se ha visto superado y no estaba en los cálculos recibir semejante paliza ¿no? otra pelota baja gran parte de los puntos de habla fueron errores de devoluciones generalmente incómodas por parte del canadiense estamos Game Ball Game 11-2 otra vez mismo resultado 11-2 11-2 señoras y señores para un Ávila incontrolable ganando los dos games 11-2 11-2 una paliza descomunal parecen jugadores de dos niveles diferentes totalmente cuando de antemano nosotros proponíamos una una lucha más pareja más prometedora y sin embargo hasta el momento hemos visto un monólogo del mexicano ganando los dos parciales 11-2 en un Santiamén en un abrir y cerrar de ojos señoras y señores estamos aquí en el CIT observando las alternativas de este partido entre Alfredo Ávila y John Delier mientras está jugando en cancha 2 el duelo entre Mostafa Sal y Dimitri Steinman en estos momentos en descanso vamos a corroborar ese dato si los dos allí a ver como salió ese segundo game allí con Mauri un poquito porque estaba ganando 1-0 si si hay que ver si Dimitri lo equiparó vamos a ver te tenemos ahí Mauricio no nos parecía mientras observamos alguna de las definiciones formidables de Alfredo Ávila ante un desconcertado John Delier que no parece ser el que brillara en el campeonato del año anterior ganado por Romiglio y en el cual llegó a la final el canadiense se ha encontrado con un verdadero torbellino mexicano tiros ganadores tiros ganadores y las veces que Delier tuvo la oportunidad de darlo vuelta 1-1 se equivocó 1-1 entonces en el en cancha 2 muy bien Dimitri Steiman le sacó un game a Mostafa Sal 1-1 en cancha 2 y el saque de Alfredo Ávila el jugador azteca que ganó dos games consecutivos con una enorme diferencia de conceptos de movimientos arrancó mostrando todas sus credenciales poniendo una bola fenomenal sensacional fíjense en el cuadro que estábamos observando en la pantalla los rendimientos de uno y otro eran tremendo se mantiene en la misma tesitura el jugador mexicano quiere ir a cenar rápidamente evidentemente le dijo a su compañera llegó a tal hora y está tratando de cumplir hombre obediente 3-0 entonces en favor de Ávila para un jugador canadiense como John Delier mejor rankeado que Ávila por supuesto hablabas de que quería volver y que se tomó un tiempo que manera está volviendo está encontrando un gran nivel por favor jugando como se le dice a cara de perro no dándole ningún resquicio como para meter alguna bola ganadora fíjense que cada bola que llega Delier lo hace con un enorme sacrificio cuando Ávila lo hace todo de una manera muy natural fíjense que le dio la alternativa al canadiense para definir en la chapa y a Ro su envío eso es saber que estás jugando con una enorme presión y donde las cosas no te salen uno a uno en cancha dos entre Azal y Dimitri Steinman aquí está ganando cómodamente el mexicano Alfredo Ávila sobre Sean Delier 11-2 ambos parciales en un abrir y cerrar de ojos parece que la clave de Ávila también está en la buena ubicación allí muy cerca de la T porque fíjense apenas pega vuelve muy rápido con una gran elasticidad exacto y llega a todas después también le queda muy bien esa posición allí para y está boleando bárbaro está boleando bárbaro con un revés formidable y ahí otra vez Delier apurado y complicado erra su envío y le provoca entonces un punto más a favor de la Azteca que amplía la brecha con una diferencia sustancial ya está 6-0 arriba Francisco se lo veía también a Delier allí en una posición como tomando aire como muy cansado cuando lo vemos al mexicano muy entero esto ya está esto ya está Francisco el partido ya es cuestión de instantes nada más para poder dar un vuelto a una historia que parece imposible Delier por un error del mexicano dado un sí el primer punto entonces en este tercero 6-1 ahora 7-1 7-1 7-1 saca Delier saca Delier Delier sabe que tiene las cartas echadas que no tiene prácticamente posibilidades en este partido y tratará de terminar lo más dignamente posible como en esta bola que tuvo posibilidades yo creo que ya sin presiones para poner el más decoroso 2-7 bien posicionado Ávila incómodo ya un Delier desde el fondo para provocar el 8-2 en favor del Azteca en un partido sin equivalencias hasta el momento un desconocido Delier y un determinante Ávila que ahí coloca otra pelota de precisión para poner el 9-2 señoras y señores esto ya tiene olor a final sí señor otro que está contra las cuerdas como diríamos sí señor sí sí otra pelota baja y de esta manera entonces se pone a punto de partido Alfredo Ávila en un verdadero monólogo señoras y señores ahora me vas a decir el tiempo de partido es fundamental saberlo señoras y señores punto final punto y partido para Alfredo Ávila ganando entonces los 3 capítulos 11-2 11-2 11-2 quisiera saber el tiempo de partido estimado Francisco bueno al menos en este último game tuvimos 6 minutos 40 hubo otro de 4 minutos y después del segundo tuvimos también 5 minutos con 38 para ir sumando un poquito no no es increíble es un partido es un partido rapidísimo final hasta la próxima fin Gracias por ver el video.